¿Qué es el jurado nacional? Sí, yo creo que sí, por eso mi voto ha sido a favor de la vacancia, creo que ahí ha merituado los puntos de vista que ha sustentado la vacancia y creo que eso debe proceder. Lamentablemente no han tenido tampoco a los que le están teniendo la vacancia, tanto la alcaldesa como los regidores, tampoco se han podido ellos expresar su punto de vista personal. ¿Es un tema claro, digamos? Hoy toda la documentación completa, a pesar de que fue por acuerdo de consejo y los que manifestaban también que era un... que tenía la... contaba con la licencia de funcionamiento, nunca tampoco se nos había entregado esa licencia de funcionamiento. De sus inicios, esto, el regidor Armando Bravo pidió varias informaciones con respecto a este tema. Bueno, yo esto, como regidora y bajo mis funciones, pues también, ¿no?, a fiscalizar. Voté a favor de que se investigue, voté a favor para que se le otorgara al señor regidor todas las documentaciones para no estar en este problema, ¿no? Incluso ese día se pidió que el señor Ladi, pues también, pasara su documento de procuraduría, ¿no? Yo solamente me he ratificado en mi posición, ¿no? Mi posición creo que yo que ha sido clara, esto... Creo que si se hubieran entregado las documentaciones a tiempo, no estuviéramos en este problema. Bueno, ellos tienen, pues, bueno, ocho votos a favor, bueno, por esta vez se ganaron. Y es... esta es una muestra, hermano, para que esta... la alcaldesa tenga ya más cuidado para las próximas. Ya no cometa los mismos errores que está cometido, pues, al inicio de esta gestión, ¿no? Yo pienso que esta le va a servir como un escarmiento para que sus funcionarios y la alcaldesa, pues, hagan las cosas de acuerdo a ley, ¿no? ¿Qué le ha parecido la defensa de la alcaldesa en su exposición? Bueno, hay un sustento, pues, que no es... no es lo permitido, pero en realidad ya se dio. Yo pienso que hay... hay una forma donde directamente, pues, se ve claramente en la cuestión de los videos. Se lo ve directamente a la alcaldesa, pues, que ya hace mención a Cañamérito, la cosa, ¿no? Y eso, pues, es un causal de vacances, pero bueno, lamentablemente ya no se dio. Y para la próxima yo pienso que ella tiene que entender que primero tiene que hacerse un proceso administrativo antes de poder llegar a esto, ¿no?